Lo menos verbalmente, como le dijeron a mis tíos el sábado que mi abuela tenía COVID positivo, yo creo que el ministerio se tenía que apersonar en la casa de mi abuela, hacerle el resultado, o sea, que la prueba del COVID a mi tío y luego a todos los vecinos. Porque es una vecindad muy chiquitita donde están todos, ¿verdad? O sea, es que Juan, permítime plantear dos hipótesis y las dos son de terror. La primera, que mienten, inventan casos. Cualquier persona que va a consultar, le hacen la prueba, tiene COVID. Lo más rápido posible le liberan, ah, se curó, aplauso para el ministerio, o sea, mienten. Y la segunda, la inoperancia, en el caso de que sea cierto que haya tenido COVID. ¿Cómo es posible que una persona que haya dado positivo a COVID, se den de alta en cinco días? De las dos maneras. Estas dos hipótesis son de terror. Una, que mienten para que el presidente tire un tuit y que todo el mundo le aplauda nuevamente. O la inoperancia de la gente del Ministerio de Salud liberando o dando de alta a una persona que tiene COVID sin activar el protocolo. O sea, yo no sé cuál de los dos es peor. Le quería comentar también a Juan, ¿verdad? En su presencia. Eso que dijiste, ¿verdad? Ese tuit que estuvo detrás de Álvaro en la pantalla grande todo el tiempo tiene un solo nombre. Un solo nombre acá en China y en Egipto. Se llama propaganda. Eso es una propaganda. ¿De qué es lo que se jacta Mario Abdo en ese tuit? Encontraron la vacuna. ¿Qué es lo que hay que tomar de ejemplo en Nahuana si están haciendo una propaganda a la cual no le encontramos pies ni cabeza todavía? Y le pregunto a la gente en su casa, piénsenlo más, ¿verdad? Esa misma gente, la que aparentemente hizo propaganda con Nahuana, es la que tiene plata guardada y no ejecuta. ¿Ustedes dudan de que sean capaces de hacer propaganda? Esa misma gente es la que está dejando morir personas con cáncer porque tienen la plata guardada y no tienen medicamentos. Es la misma gente que trajo medicinas vencidas de la India y muchas cosas más que puedo citar. Les digo que piensen en su casa. ¿Ustedes dudan de que esta gente puede ser capaz de hacer propaganda con una mentira? Yo particularmente no. No sé qué opina, Juan. Y la verdad que, mira, en primera persona te digo que para mí es todo muy mentiroso. Así de simple. Qué tristeza real. Ojalá, ojalá, ojalá y Dios quiera, ojalá y Dios quiera, esto traiga una repercusión que imagino que va a traer. Y sé que van a ser irreverentemente los culpables y voy a tener que mover cielo y tierra. Pero sé que mi abuelita en cualquier momento se puede poner mal otra vez, ¿entendés? Y sé que se va a tener que volver a ir a IPS porque tiene seguro IPS. Pero sé que no va a ser recibida de buena manera por culpa mía. Qué triste, ¿verdad? Que no es culpa mía. A mí lo que no... No, imagínate que Juan no se ha animado a dar la cara a denunciar esto justamente por temor de represalias. O sea, imagínate lo que está planteando él. Porque lo denunció, tiene miedo que los médicos no atiendan como corresponde a su ser querido. Pero ¿dónde estamos? Y para el caso le tendrían que explicar qué pasó a la familia. Para que se den cuenta también de la situación. Y mira, te voy a decir una cosa, disculpame, Álvaro, sobre el punto que estaba diciendo hace rato de forma de cabellada que se me fue su nombre, disculpame. César. César, sobre el punto, te voy a mencionar algo muy descabellado también. Que realmente es mi temor y puede pasar. Que a raíz de todo esto que está saliendo, que estamos sacando y todas esas cosas. ¿Qué va a pasar cuando mi abuela se vuelva a internar? Ya no salga de ese hospital. ¿Qué yo puedo pensar? Ahí está. Qué miedo. Si le medicaron bien, no le medicaron bien. Pierden credibilidad y después la ciudadanía es el culpable directo. Los culpables somos nosotros. Por eso te digo, es la primera vez que estamos escuchando una historia así. Hay otras historias también que han pasado en su momento, donde inclusive familiares de fallecidos habían hablado de que sus seres queridos no estaban contagiados. Totalmente. Entonces, ¿cómo es posible que siga pasando esto? Y evidentemente la falta de credibilidad por parte de la ciudadanía viene directamente por culpa de ellos. Ellos son los culpables de que hoy la gente no crea más en este gobierno, que no crea más en el propio ministro de salud, Julio Mazzolini. Ni en los protocolos, ni en los protocolos, ni en nada. Me escribe la diputada, Katia González, para que escuche Juan también, y para que la gente se dé cuenta de que no es coherente la medida de tiempo que estábamos debatiendo con respecto a la situación de Ñajuana. A nosotros los diputados nos encierran, dice, a pesar de que dimos negativo. Hoy, segunda prueba negativa, y nos dicen que igual tenemos que guardar cuarentena. Imagínate. Con respecto seguramente al caso de Sebastián García por prevención. Claro. ¿Cómo es que tienen comprobado supuestamente que Ñajuana fue COVID positivo y le dejan ir a su casa con su curita y su mercurocromo? Es una vergüenza. Con sus hijos otra vez. Es una vergüenza. Agradecemos mucho tu tiempo. Gracias, muy amable, Juan, y gracias por dar la cara. Te agradezco un montón y muchísimas gracias por todo este relato que es muy importante, no solamente para ustedes como familia, sino para todo el país. Es muy importante lo que contaste. Gracias, Juan, muy amable. Saludo a doña Juana, a la abuelita. Muchísimas gracias, ¿sí? Gracias, gracias. Gracias a ustedes.